¡Suscríbete! 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 ¡Aargue a los puntos! ¡Gracias por ver el objetivo! ¡¡Muchas traves de presencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están esperando ¡Oh! ¡El Snoop Dogg! ¡Van a subir para acá! ¡Van a subir para acá! ¡Tumbé a la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 Me elimina con la caja, ¿todavía vieron? El carrito ya. No se me voy a ir allá. Se cae esta madre. ¿No? Sí Ahí está la cámara Ok, ok ¿Qué es eso? ¿Quién mató? Estás cayendo aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no me miro Ah, venía siguiendo ¿Por qué me marca esa armada que había? Un super de acá Vamos a pegar con el ruido, ¿eh? Porque el ruido es un ruido ¿Qué es eso? 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 Pueden romper Here we go again One of your allies is back in the game ¿Están arriba o abajo? Están arriba Este güey anda ya bien lejos Alguien ha quematado a alguien aquí abajo ¿Están arriba? Se fue para acá el bato Se fue para acá Ahora te lo di Por aquí No Se fue para acá Se fue para acá Se fue para acá Marken new safe zone I failing active My station costs are adjusted Se fue para acá Se fue para acá Se fue para acá No 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 Están en la casa de este Voy a cerrar por aquí Voy a subir el techo UAB, ¿no? Machi, dale tu foto Aquí está un bato abajo, aquí está un bato abajo Aquí no bato, aquí no bato abajo ¿Quién lo está marcando? Acá no bato Oh, we have extra armor Ah, está otro guy He's right here with him Ahí se fue el bato, aquí está un bato y se fue Vamos a subir el techo Acá está arriba Ya tomé una Métete, métete ¿Para qué te subes, güey? Aquí tomaron Bájate, bájate Bájate, ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí No tomás, no tomás Ya A la derecha Quítate ahí, ahí, ahí viene Ahí viene gente acá, ahí viene gente aquí Ahí viene gente a este lado ¿Quién lo estoy? ¿Está bien? Ya, agargo ¿Qué? Puedes a ver Puedes a ver Ahí está Aquí están todos Aquí están todos Aquí, aquí, aquí Yo tomo uno Vamos A la verga, ven, verguís Yo traigo máscara Yo también, yo también ¿Dónde está el otro? Vamos, 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 aquí Sí, 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 sí Me dice, tú eres un chingo de feria ¿De dónde te miro? Dame la feria, güey Dame tu dinero No están sin los padres Tucha, tucha, tucha Tucha, tucha, tucha Ay, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir Tucha Sí, ya, ya Todo chingón está ahí, todo chingón ¿Ves ya? ¿Ves ya record todo, güey? Ya tengo toda hora, vamos, ché Entonces lo voy a pasar El chingón, amigo Chíbe El rudy Y el pana rabbi 7 maté Pero ganaste 2 1 1 2 1 Gracias por ver el video.